Bueno, nos encontramos en el stand de Chang'an y nos encontramos con este chico guapísimo. ¿Cuál es su nombre? Luis. Luis, cuéntame, ¿qué consiste? Estas activaciones, estos juegos, explícanos un poco más. Este juego es súper sencillo y viene gracias a la marca Chang'an. Recuérdenlo, la marca número uno china de aquí en Perú. Y el juego es súper sencillo, simplemente coger tres pitas del mismo color y poder obtener obviamente en el tiempo de un minuto, nada más. Y prender obviamente el carro que ustedes deseen, el blanco o el rojo que tenemos aquí, ¿no? De la marca Chang'an. Bueno, entonces yo también podré subirme entonces. Claro que sí, todo el mundo está invitado para que pueda participar con nosotros. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Jan. Jan, cuéntame, ¿cuánto tiempo ya vienes participando en estos tipos de competencias? Bueno, ya corro unos tres años y esta es la tercera vez que corro esta carrera. Me quedo encantada con esta maravilla y este gran evento de competencia. Y también, bueno, ya me animé por este vehículo que está súper hermoso, el CS15. Una camioneta súper espaciosa, muy potente y muy competitivo a un precio muy económico. Bueno, entonces yo me voy a la maratón a correr. Ya estamos aquí en la maratón 42K, donde la marca Chang'an nos acompañará en todo el recorrido de esta competencia. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Cristian. Cristian, cuéntame, ¿qué te parece esta competencia? Te veo aquí súper animosa, haciendo barra para toda la gente. La verdad, la gente está recontra animada. Por lo que veo, están todos compitiendo de una manera muy particular. Todos están a la par. Sí, cuéntame, la marca Chang'an ahora está representando, está aquí, el número uno de mayor venta en todo el Perú, por supuesto. Ya saben, es el número uno en venta, ya saben, en todo el Perú. Nos encontramos con uno de los competidores de la maratón 42K. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es su nombre? Hola, muy bien, Juan, David. Juan, cuéntame, ¿cuánto tiempo llevas participando en estos tipos de competencias? Sí, dos años llevo ya participando, he corrido varias maratones, he corrido la segunda vez que corro acá en Perú. Yo soy de Chile, así que viví en Perú, amo Perú, feliz de estar acá. Y cuéntame, ¿qué te parece los chicos de Chang'an aquí súper animosos? ¿Cómo sentiste al pasar y que ellos estén así animosos? Es buenísima, una súper buena organización, la gente es súper alegre, te apoyan toda la ruta. Así que nada, felicitaciones, una excelente carrera. ¡Gol! ¡Gol!